El helicóptero realizaba labores de inspección para evaluar los daños que dejó el terremoto en el sur del país cuando se precipitó al momento de aterrizar en una localidad conocida como Pinotepa Nacional. En él viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murrat, quienes salieron con vida. Según la Procuraduría General de México, los fallecidos son cinco mujeres, cuatro hombres, dos niñas y un niño. Además de otra persona que murió en el hospital, esto luego de que el choque se llevara por delante a las víctimas.